¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Cruz, especial ridículo final de Paloma García Pelayo y Jorge Javier Vázquez en el sábado deluxe. Ayer pasó algo tremendo en el programa de Telecinco, ya sabéis que hemos comentado que existe una gran tensión en Mediaset porque van a perder este mes frente a Antena 3 y básicamente el enfado del espectador con este programa y con Mediaset no se calma. La cosa está en que hubo una bronca tremenda entre Paloma García Pelayo y Jorge Javier Vázquez por Pepe Navarro que demuestra esta tensión y ahora entramos en detalles. Pepe Navarro acudió al programa de Telecinco para aportar supuestas pruebas definitivas que descartarían por completo cualquier tipo de duda sobre su paternidad con el hijo de Ivonne Reyes y finalmente todo lo que emitieron se trataron de mensajes cruzados ya conocidos en su mayoría e imágenes de los juicios que se interpusieron con el testimonio en sede judicial de ambos y también de los detectives que obtuvieron las pruebas no aceptadas por la justicia que demostrarían que lo contado por la venezolana estaba plagado de mentiras. Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó cuando Paloma García Pelayo se saltó el guión elaborado por el programa que establecía que la entrevista se limitaría a las cuestiones relacionadas con Ivonne y la supuesta paternidad con su hijo. La periodista que mostró una actitud hostil y cortante hacia Pepe Navarro desde el principio de su participación le preguntó por su relación con las mujeres y de manera indirecta si había sido denunciado también por algún tipo de maltrato. Navarro captó rápido por donde iba. ¿Te refieres a una tal Vanessa que dice que tuve problemas con ella? Dilo claro y no das vueltas. Es completamente mentira. Pero es aquí donde Jorge Javier Vázquez intervino y cargó duramente contra la colaboradora del programa Ana Rosa. Sinceramente, decía, creo que lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos. Si tú lo tenías claro, no te hubieras sentado con este señor y hubieras dicho que no te quieres sentar con un maltratador. Tal y como están las cosas, me parece irresponsable por tu parte y muy ventajista sacar a la una de la madrugada este tema. Si tanto problema de conciencia te provoca, hubieras hablado con Patricia y no te hubieras sentado aquí esta noche. Le dijo el presentador muy cabreado. Estoy profundamente decepcionado como presentador contigo. No me gustaría coincidir contigo en varios programas. Estamos en un momento muy delicado como para que vengas tú ahora y provoques esta situación, decía. Hay que recordar que el Sálvame está ahora mismo muy tocado, cada día marcando más mínimos. Ya el Naranja ha tocado el 14%, que son datos que no recuerdo. Y saben que es porque el espectador medio está muy concienciado con todo esto. Estoy muy cabreado por cómo han llevado el tema de Rocío Carrasco, ¿no? Jorge Javier Vázquez quiso dejar claro que Paloma García Paldayo sabía de antemano la escaleta del Deluxe y que estaba cerrada y se la asaltó de manera deliberada. Este señor ha venido a hablar de Ivonne Reyes y todos los hemos aceptado. No entiendo que saque un asunto que no tiene nada que ver con el caso. Has contribuido a ponernos en una situación profundamente delicada. Vamos, que no quieren conflictos, lo tienen todo totalmente establecido de antes, antes de empezar el programa. Y con la orden de no salirse de escaleta para provocar lo menos posible de daños en las redes, ¿no? Vamos a decir. A todo esto, Paloma García Paldayo contestó un Lo siento, pero es lo que pienso y siempre he estado en este programa porque me sentía libre. Me sentía. Es que es muy gracioso, ¿no? Las palabras. Y Jorge Javier dijo El presentador del programa remató la cuestión en sí diciendo Evidentemente, todos aquí decimos que con el maltrato, cero tolerancia. Y como no lo hemos dicho, queda muy claro que tú eres como la valiente y los demás somos cómplices. Me parece muy injusto por tu parte, ¿no? Es decir, no quisieron hablar de este tema a posta y como lo ha dicho ella sola, quería llevarse las flores. Lo que quiso decir Jorge Javier, ¿no? Tras este argumento de Jorge Javier, Pepe Navarro tomó la palabra y dijo Nunca he tenido ningún problema de maltrato con ninguna mujer. Jamás le he levantado a nadie la mano. La demagogia que tú practicas no ayuda al feminismo y lo que has hecho es impropio de una profesional honrada. Porque si quieres sacar este tema, lo sacamos. Me lo dices antes y vengo con pruebas. Como he hecho con el tema Dibon. Vosotros que pensáis en este tema tan delicado, comentad, opinad, dadle al like al vídeo y suscribirse. Yo estoy seguro que este programa no ha tenido tanta audiencia como se quiere decir. Y lo veremos en pocas horas. Suscribirse, comentad, opinad y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!